Nuestro amigo anónimo tiene varias dudas. Una de ellas es sobre los frutos secos. Si puede consumir pasas de uva, pero en este caso, claro, él está en definición y no sabe si consumirlas. Me dice que obviamente no las puedes consumir en grandes cantidades. Efectivamente, las uvas pasas contienen gran cantidad de azúcar que pueden crear grandes picos de insulina. Por lo tanto, como sabes, la insulina inhibe totalmente la lipogénesis. Por lo tanto, por la mañana o después del entreno sí podrías consumir unas pocas de uvas pasas. Pero si estás en definición total, mi recomendación sería que no las tomases. Otra duda que tiene es sobre el maní, la crema del cacahuete o el fruto seco en sí, el cacahuete. Y es por su gran cantidad de grasa, supuestamente denominada grasa buena, si sería correcto consumir el cacahuete en definición. Efectivamente, las grasas que predominan en el maní son las grasas monoinsaturadas. Aparte de tener un gran contenido calórico, o sea, no puedes comerte una bolsa de medio kilo, sabrás que supongo yo que comerás X gramos de cacahuetes por comida. Bueno, pues aparte del exceso calórico que tienes que controlar con la cantidad, las grasas monoinsaturadas benefician mucho en la dieta de definición por varias cosas. Una de ellas, a la vez que la comes con proteína, relativas la proteína. Por lo tanto, el nivel de nitrógeno lo aumenta durante más horas. Esto es bueno cuando queremos ganar masa muscular. Y por otra parte, las grasas monoinsaturadas son las primeras que más aumentan la sensibilidad a la insulina, que es también importantísimo a la hora de perder grasa. Las grasas monoinsaturadas se unen a los pocos carbohidratos que puedas comer, incluso poco arroz o verdura o el propio carbohidrato que tiene el maní, y lo ralentiza inhibiendo el pico de insulina, haciendo que es más sensible, como bien hemos dicho. ¡Suscríbete al canal!